¿Cuál? Piedra lunar Mira, mira Mira, mira Mira Pau Mira Pau ¿Se entra Pau? No mami Ya ¿No trae otra lámpara? ¿No trae otra lámpara? Voy, voy, voy Murciélago, si vete Pállate Mira, no mami Sí, pues Ya, ya, ya Ya, ya, ya Eliel, ¿estás viendo? Sí ¿Apranto ya lo viste? ¿Apranto ya lo viste? Acá, ya Ya, ya, ya Señor, ya, vámonos No, 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 no No, no, ¿ves viste como empezaron a chillar? Sí, son varios Mira, mira, mira ¿Otro? Está un poco Ajá Está chido No, no, no ¿Qué pasa? Ya, estamos grabando Estamos grabando No, 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 no. Arriba, mira, cuchi, arriba, 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 en el mero arriba, en el mero arriba, ahí, ahí, cuchi, arriba, allá, ahí, ahí, arriba, 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 ahí, misa, no manches, no puedes ver los murciélagos, ahí, 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 ahí.